En este video te mostraré como es que puedo agregarle miniaturas a todos mis YouTube Shorts Cuando se supone que esta opción no esté disponible Así es, el día de hoy vamos a hackear YouTube Pero antes ¿Te gustaría poder hacer bromas o crear contenido cambiando tu voz de hombre a mujer? Desde poder hablar como mujer hasta poder hablar como Minion Si te gusta lo que escuchas, HitPow Voice Changer es la aplicación que necesitas A ver, déjame pongo mi voz normal Podrás descargar HitPow Voice Changer desde su página oficial Y la instalación es bastante sencilla Solo recuerda darle clic en configuración para seleccionar tus audífonos y tu micrófono correctamente Aquí podrás elegir las voces que quieras simplemente dando un clic Hola, ¿quieres jugar un juego? Y para utilizarlo no vies, tienes que darle clic aquí en tu micrófono, propiedades y seleccionar HitPow Voice Changer Si te interesa probarlo, te dejo el link en la descripción Para la gente que no me conoce, yo soy Yayas y no creo que poner miniaturas a tus YouTube Shorts te vaya a asegurar millones de reproducciones Pero yo tengo poquito haciéndolo y dos de mis últimos Shorts anduvieron entre las 100.000 reproducciones Así que creo que vale la pena intentarlo En este video estaré utilizando Photoshop para crear las miniaturas Pero tú puedes usar cualquier programa que te guste, ya sea Canva, Fotopea o el que quieras Básicamente es el mismo procedimiento con cualquier programa Lo primero que haremos será crear un nuevo canvas en nuestro editor de fotos favorito Con las medidas 1080 x 1920 Que es la medida con la que normalmente se trabajan los YouTube Shorts Y literalmente vamos a crear una miniatura con estas medidas Digo, tú puedes hacer lo que tú quieras aquí, pues es tu miniatura Pero aún así te mostraré cómo las hago yo normalmente si te sirve de inspiración Primero en mi editor de video donde normalmente ya tengo editado el clip en vertical Suelo tomar una captura de algún frame donde se vea mi cara No importa que salga mal, yo siempre me veo mal Como lo dije, ustedes pueden hacer esto o no Y agrego la foto a Photoshop Lo primero que hago es darle clic aquí arriba en filtro Desenfocar Desenfoque Guziano Y en radio lo dejo en unos 20 pixeles Después a esta capa llamada fondo Le doy doble clic para desbloquearlo Ok, en esta ventanita que se abrió Arrastramos esta capa arriba de la foto Clic derecho, opciones de fusión Clic donde dice superposición de degradado Y aquí escogen dos colores que les gusten Yo normalmente escojo un color fuerte como brilloso Y el otro un poco más oscuro Y ahora en la capa del color En la opción de opacidad le bajamos Yo creo que con un 57 está perfecto Y así ya no me veo tan feo, ¿verdad? Después le doy clic aquí para agregar un texto Y normalmente escribo algo que yo crea que sea importante para mi short Como un tipo segundo título O a veces el mismo título que pongo en el short Lo vuelvo a poner ahí El tipo de letra que siempre uso se llama Montserrat Y yo escribiré en este ejemplo Cómo hacer miniaturas para YouTube Shorts Digo, aquí puedes ponerte creativo Yo suelo jugar mucho con los tamaños de las letras Para llamar la atención También lo que hago es seleccionar todas las capas de texto Presionar Control más G para meterlas en un grupo Darle clic derecho al grupo Opciones de fusión Le doy clic a la casilla de superposición de colores Y escojo un color blanco En trazo agregamos un contorno de color negro Y por último una sombra paralela Ajustamos un poquito los parámetros Y listo Ya las letras se ven mamalonas Ahora sí Y si te preguntas ¿Por qué dejé este espacio aquí vacío? Es que ahí me gusta poner alguna imagen O algún emoji Que me ayuden a proyectar aún más mi título Así que yo en esta ocasión Simplemente agregaré el logo de YouTube Shorts En el medio E igual le puse una sombrita Y un contorno blanco para que resalte ¡Listongo! Ya podemos exportar nuestra miniatura Ahora vamos a abrir nuestro editor de video favorito O donde sea que tú estás editando tus YouTube Shorts En mi caso aquí tengo un proyecto Donde edité un YouTube Shorts que ya subí Y lo único que tenemos que hacer Es agregar la imagen que hicimos al final del video ¿De verdad? ¿Solo tienes que dejarla un segundo más o menos? Sí, así literal como te acabo de mostrar en pantalla Que simplemente se vea tantito el final Y ahora sí Ya exportamos nuestro YouTube Shorts Pon mucha atención Que a continuación se viene lo más importante de todo el video Necesitamos enviar nuestro video Desde la computadora a nuestro teléfono Y para eso utilizaremos esta página Llamada Sharedrop.io En nuestro celular en internet También vamos a buscar la página Sharedrop.io Y al hacerlo verás que en tu computadora Donde obviamente ya abriste la página Saldrá un nuevo icono ¿Qué es tu celular? Simplemente arrastramos el video a ese icono Clic en Send En nuestro celular Aceptamos el envío Y guardamos el video Ahora ahí mismo en tu celular Entramos a YouTube Y le damos clic en más Crear un short Clic aquí en la esquinita Seleccionamos el video que nos acabamos de mandar Clic en la palomita Siguiente Todos estos pasos suelen tardar un poquito No te desesperes Cuando cargue y ya estemos en el paso final Notarás que aquí en la esquina Estará la opción de un lápiz Le damos clic y simplemente arrastramos el dedo Hasta seleccionar ese último frame Donde está la miniatura que hicimos Y listo Si quisieras ya puedes publicar ese YouTube short Pues así sin más Pero lo que yo hago es ponerle cualquier nombre Y en visibilidad Siempre lo pongo como no listado Y en mi computadora Modificar el título Agregar una descripción Programarlo Etcétera Yo le hago así porque la neta Me desespero mucho de estar en el teléfono Y listo Así de sencillo puedes tener miniaturas Para todos tus YouTube shorts Ya sé que es más lata Pues porque ahora estás pensando En crear miniaturas Cada que subas un YouTube short Pero pues ¿Quieres visitas? Esfuérzate Ojalá que YouTube más adelante Nos deje simplemente Poder subir las miniaturas Sin tener que hacer Todo este merequetengue Pero ya saben Que a YouTube Le encanta que batallemos mucho Y antes de que te pongas A subir miles de YouTube shorts Como loquito Te recomiendo Que veas este video Y te informes Sobre el peligro Que puede llegar a tener Tu canal de YouTube Si abusas mucho De subir YouTube shorts Dale click Nos vemos en este video